¿Ves a la sierra? Todo esto es la Sierra Cabera. Todo esto. Estoy al pie de la sierra. Y este es el Arroyo Seca. Acá es el lugar donde Benito Silva, en el año 1840, se encuentra con la tribu de C.P. Fijate si ves algún posible campamento en la orilla o algo así. ¡Dale! ¡Cuidado con las víboras! Este domingo, a las seis y media de la tarde, llega el primer capítulo de La Huella de C.P. ¡No te vayas tan viejos! ¡Volver! 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 ¡Volver!